Señoras y señores, buenos días. Les habla el delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Sinaloa. Primero para transmitirles un saludo del director y jefe, iniciado Florilán Hernández, y saludarlos a nombre de todo el equipo de la delegación que estamos a su servicio. En este año estamos cumpliendo con las metas trazadas al culminar con los trámites solicitados como son enajenación de los derechos parcelarios, inscripción de actos de asamblea, traslado de derechos, cambios de destino, constancias de vigencia de derechos, órganos de representación y vigilancia, dominios plenos sobre parcelas, y fundamentalmente la atención al público con los programas directos en las comunidades ejidales y en los jueves agrarios. Aprovecho también para desearles a todos una feliz Navidad y expresarles nuestros mejores deseos para que el 2018 sea de mayor prosperidad, familiar, mayor desarrollo en sus comunidades. El año entrante podamos cumplir con mayor número de metas para beneficio de todos ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Y aprovecho también para externarles un saludo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. 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 Gracias.